Hola, esto es Rincones Culturales, Arte en Comunidad, programa institucional perteneciente a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y como sabrás, llegó la hora mágica del cuento. Antes, acompáñenme a recordar los tres acuerdos mágicos. Uno, guardar silencio. Dos, poner atención. Y tres, utilizar la imaginación. Mi nombre es Ixchel y hoy les vamos a contar una historia del autor Educación Educativa, Fe y Alegría, sobre los guardianes de la milpa. ¿Sabes quiénes son? Pues lo descubriremos a continuación. Pero antes, acompáñenme diciendo, mágico, México, Martín. Que la historia, los sapos guardianes, comience aquí. Había una vez, en el cantón Chihuán, un niño de 10 años llamado Diego. Era muy trabajador. Le gustaba ir a la escuela y también ayudar a su papá cuidando la milpa. Su familia, como muchas otras de la comunidad, se dedicaba a la agricultura. Diego, siempre que podía, iba con su papá a un terreno que tenían cultivado al lado de la escuela, cerca de su casa, pues le encantaba ver cómo crecía la milpa. A Diego también le gustaba mucho ir a la escuela, pero lo que más disfrutaba de ella era, sin duda, el recreo, momento que aprovechaba para ir a jugar con sus compañeros al terreno de su familia. Ahí, ellos jugaban e imaginaban que construían casas, utilizando las piedras que encontraban por los surcos. Creaban cuevas simulando las casas y las colocaban en las esquinas para no dañar la milpa, dejándolas ahí para seguir jugando días después. Pero un día, Diego acompañó a su papá al terreno para ver la milpa, y los dos se sorprendieron. El padre, emocionado, le dijo a Diego, Hijo, mira la milpa qué grande y verde está. No está como los años anteriores. Diego le contestó, Sí, papá, ha de ser que nos portamos muy bien, y hemos sido bendecidos con una buena cosecha. De pronto, aparecieron una multitud de sapos que pasaron frente a ellos, y se fueron a las cuevas que habían hecho los niños durante el recreo. El papá asombrado dijo, Hijo, ten cuidado, mira cuántos sapos aparecieron, te pueden hacer daño. Diego, muy relajado, se acercó a los sapos y empezó a entender lo que sucedía. Las milpas estaban tan grandes y verdes, gracias a los sapos, pues ellos se comían los insectos que, en otros años, habían arruinado la cosecha, y los sapos estaban resguardándose en las cuevas, las mismas que, jugando, habían hecho él y sus compañeros. Entonces, Alegre le explicó a su papá lo que sucedía, terminando así. Es por eso, papá, que los sapos son los guardianes de la milpa. No hay que tenerles miedo, y tampoco hay que hacerles daño. Ellos nos ayudan. Cuando volvió a la escuela, Diego, feliz por el descubrimiento que había hecho, contó a sus compañeros y compañeras lo que había ocurrido. Lo compartió para que el resto pudiera probarlo en sus cultivos, y para que nadie más tuviera miedo a los sapos, ni se les ocurriera matarlos. Desde ese momento, Diego y su papá van a construir más cuevas en sus terrenos, para que los sapos vivan y ayuden al cultivo de la milpa. Y mágico, México, Martín. Que la historia, los sapos guardianes, termina aquí. ¿Y qué les pareció esta historia? Pues llegó el momento de dejarlos con una pieza musical para poder inspirarnos y realizar un dibujo. O bien contarle esta historia a otros integrantes de nuestra familia. O bailar. Y para eso, los vamos a dejar con el sembrador. Música Maya AJ. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!